bueno pues esto en sí más o menos ha sido la historia yo quiero hablar un poquito de lo que es el equipo en esta parte primero teníamos el quinteto muy bien definido como hemos hablado a partir de la piedra filosofal que es michael jordan con el puesto de escolta una vez que se definió su puesto como 2 el equipo creció muchísimo a su lado john paxton un envase muy muy inteligente que sabía su rol sabía lo que tenía que hacer y se colocaba casi siempre en el lado débil de donde atacar a jordan para aprovechar las ventajas y conseguir tiros librados como al héroe alto sin duda el fichaje de scott y pippen es clave porque consigue darle mucho dinamismo muchas otras alternativas al ataque el pippen podía anotar desde fuera podía penetrar podía coger remoto ofensivo puede incluso jugar de 4 un jugador sin duda espectacular y que todo el creador quisiera tener en su equipo horas gran hacía de 4 una hora gran muy fibroso en su primera época sabía muy bien hacer los cortes a canasta aprovechaba muy bien los huecos los pases doblados e iba muy bien al rebote ofensivo la verdad es que un jugador completísimo y bill carrey que no era el 5 de la época es decir los 5 en esa época eran dominantes eran jugadores a los que sobre los que pivotaba nunca mejor dicho el juego de los equipos no gente como moses malón como cariatur jabal jugadores realmente como primera opción en ataque en este caso caray fue muy inteligente supo ver el potencial de jordan el potencial también que tenían los dos rookies tanto pippen como grant y él pues hacía su trabajo metía sus puntos daba estabilidad al equipo muy buen balance defensa ataque y juego exterior e interior defendía muy bien al 5 rival y sabía aprovechar muy bien pues los los espacios que generaba sobre todo jordan y la clave sin duda era esta unión esto que formamos aquí que es un triángulo es el famoso triángulo ofensivo de field jackson incorporado por el grande ex winter en el lado digamos fuerte podrían atacar un pequeño entre comillas como jordan con pippen y carrey y con tener ahora es gran y a john paxton esperando en el otro lado a partir de ahí se generaban miles de situaciones hay libros enteros que te hablan del triángulo ofensivo este era el título titular en los últimos años sobre todo 89 y especialmente el 90 a este equipo le faltó banquillo le faltó profundidad de banquillo para sobre todo los segundos cuartos y los finales terceros cuartos ser sólido y competitivo y mantener el nivel de los titulares sobre todo en la última temporada el equipo crece muchísimo eso en este aspecto y es que se van a incorporar al equipo un jugador que es muy importante en este equipo que es bj amström bj amström base pequeñito tirador de amenaza desde el desde el juego exterior ya hemos hablado de clay hodges otro otro escolta muy conocido sobre todo por ganar aquel concurso de triple pero un gran gran tirador que era el dos suplente y se van a incorporar como digo jugadores también que van a hacer un buen papel uno de stacy king ese 34 más fama en la universidad que luego en la nba el de la famosa frase de entre jordan y yo hemos metido 71 puntos él había metido uno y jordan 70 en un genio y luego por ejemplo tenemos a clave levis levis ton un jugador que pasaba un poco desapercibido pero que hizo un trabajo espectacular era el dueño de la segunda unidad cuando no estaban bien pippen o bien gran él jugaba de muchos buenos minutos jugador muy intenso y mucha capacidad de rebote muy potente físicamente luego lo vamos a ver jugando en europa y sin duda fue muy muy importante en estos en estos bulls y luego los el pibos suplente bueno teníamos a will perdu de la universidad de van derville un auténtico leñador pero que hacía un momento muy bueno desde el banquillo y luego teníamos en esta temporada a scott williams que va a hacer también una buena desempeño en la nba sobre todo en su época milwaukee el que la ruta en esa temporada y bueno pues se hacía algunos minutos era un pibos grande pero de calidad de más calidad quizá que perdió pero todavía un poquito blando y por último a final de banquillo pues teníamos a tenis hobson que era una escolta que la verdad que jugaba bastante poquito y que fue bastante poco utilizado bueno pues eso a grandes rasgos ha sido un poquito lo que era el equipo como tal tanto en pista como en el banquillo de chicago bull y por último pues sólo me queda hablar de estos dos señores uno phil jackson y otro jerry krauss hablamos primero de jackson como digo una de las armas fundamentales que incorporó es el triángulo ofensivo la capacidad de ordenar el equipo en ataque y de que sobre todo este señor michael jordan le hiciera caso jordan era siempre el máximo autor de la liga pero llevaba cero anillos entonces jackson pues no tuvo otra que convencer a jordan para que oye aparte de anotar tenía que ser líder tenía que llevar a su equipo a la tierra prometida y involucrar a otros jugadores en el juego eso fue quizá uno de los grandes méritos de phil jackson en el banquillo de chicago bulls y luego pues lógicamente todo lo que pasó y luego el último el general manager jerry krauss uno de los más vilipendiados en el documental este de las dance bueno el que no investigue el que no sepa pues pensará que este tío era un tonto con perdón pero este tío era un cerebro es el señor que hace las elecciones en el draft como hemos dicho de scott y pib y olas gran el traspaso de oakley con carrey para mí es clave y sin duda todos esos movimientos fueron orquestados por este señor más otro movimiento que vamos a ver durante las tres trilogías de los anillos el que el único problema con krauss era que él le gustaba ser muy protagonista quería siempre que se le dieran los créditos de todo y lógicamente un director deportivo no puede ser hacer eso tiene que ser un gran trabajador pero en la sombra y porque realmente los artistas son los que están en la cancha bueno pues nada más con este repasito que le hemos dado a chicago bulls desde el 84 hasta el 91 espero que os haya gustado y os cito para próximos vídeos aquí como siempre en el palo de resenlí mea cracks hasta luego